Formosa, bueno, es mi casa, mi hogar. Fue, como dije, un cambio súper grande para toda la familia, porque yo todavía va a ser tres años que estoy acá y todavía sigo extrañando muchas cosas. El ofrecimiento era que ella podía vivir en el Senar, que iba a tener una beca, y bueno, pero nosotros le dijimos que queríamos acompañarla a ella como familia y nos aceptaron. Nosotros sabíamos que el cambio era grande, que había todo un cambio desde raíz, de escuela, de trabajo, de mi hijo, que es el más chiquito también, el hermanito de Raisha, que a él fue que le costó muchísimo el cambio. Mi mamá y mi papá son mis héroes, por así decirlo, porque también son mi ejemplo a seguir. Yo los tengo arriba porque verdaderamente hacen tanto esfuerzo por mí. Bueno, vamos que ya llegamos tarde. Me pongo la compara, agarro el jugo. ¿Tu cosa? Bueno. Me pasé el jugo. Bueno. Estamos ahí para nosotros apoyarlas en lo sentimental, digamos, porque a veces ella decae también, porque se siente muy, no sé yo, cansada o por ahí, como son los adolescentes, ¿no? Mi sueño es, obviamente, estar en los Juegos Olímpicos. Sería un gran orgullo personal y para mi familia. Sería una forma de hacer valer todo lo que mis papás, como dije, hacen día a día. Y ser la mejor versión de mí misma, tanto como atleta, como persona, y llegar a terminar mis estudios y ser la persona que yo quiero ser verdaderamente, ser completa, digamos. Va a ser un orgullo para Formosa que ella sea una atleta olímpica, porque Formosa nunca tuvo en un deporte individual una atleta olímpica, y más que nada en la natación. Toda la familia participa en el trayecto del sueño de Raij. Cuando cierro los ojos, me imagino terminando la prueba, viendo el tablero con una excelente marca, y bueno, saber que estoy en el podio, quizás no sé si primera, segunda, tercera, pero estar ahí, sentir el momento, y me veo feliz. Abrazo a mi entrenador, a mi papá, y por último, en el podio, viendo mi bandera y con la medalla, me hace sentir reemocionada.